Que tres extranjeros, uno de dos mujeres, se internaron en la Sierra de San Pedro Marte. Tras haberse encontrado perdidos, solicitaron la ayuda de las autoridades mexicanas. Pero, ¿qué cree que pasa? Gracias a un helicóptero de la Marina Armada de México, fueron localizados. Tras varias horas de búsqueda, tres extranjeros que fueron reportados como desaparecidos cuando se introdujeron a la Sierra de San Pedro Marte, con el afán de lograr llegar al Picacho del Diablo, fueron localizados por el helicóptero de la Armada de México, que capturó algunas imágenes en las que se observó a los norteamericanos en buen estado físico y a quienes se rescataría vía terrestre. Las labores de búsqueda arrancaron desde este lunes. Fue el coordinador de protección civil estatal quien explicó algunos de los trabajos que se efectuaron. Entonces, ayer mismo a las tres de la tarde se activó el operativo de búsqueda. Y ya en la madrugada llegaron personal voluntario de Ensenada. Y ahorita ya se están metiendo a lo que es toda la ruta para subir al Picacho. Van a llegar a Camponoche, para ver si en Camponoche están sus cosas. Si está el campamento, pueden entonces decir que están en las laderas, en las faldas del Picacho. Asimismo señaló algunas de las medidas preventivas que se deben cumplir para evitar riesgos al desarrollar este tipo de trayectos. En caso de no tener la experiencia adecuada, pues lo ideal es pedir el apoyo de un guía, un guía reconocido, que tenga mucha experiencia, que lo vayas veces al Picacho. Esa es la recomendación. El funcionario estatal reveló algunas de las acciones en que durante el último año han debido iniciar labores de búsqueda de personas. En contacto informan Israel González Cano y Maite López, Canal de las Noticias. ¡Gracias!